Ahora estamos con Harold M.G., CEO de MadKey, quien nos va a contar un poco sobre sus impresiones de la feria de esta nueva edición de Edition. Muy bien, muy bien. Muchos leads, nuevos leads y también clientes y partners que ya conocemos, ya integramos, pero está bien verlos aquí en un ambiente un poco diferente y practicar demás cosas. Yo creo que vimos más de 100 personas interesadas en la solución, entonces es muy interesante para la empresa estar aquí. ¿Cuáles son las expectativas para la edición de 2018? ¿18? Para nosotros es ofrecer más soluciones, al menos presentar tal vez dos nuevos productos, también hacer el e-show en México, pero también en Colombia. Y no tener tal vez muchas personas, pero siempre calidad. Este año tuvimos un poquito menos de tráfico que el año pasado, pero más calidad y es lo que importa. Claro. ¿Y si nos puedes contar un poco sobre Curvy desde MadKey? Claro que sí. MadKey es una plataforma en línea, una aplicación que permite a cualquier negocio que tiene productos y quiere vender en los marketplaces más grandes de México. Ahora tenemos conexiones a Mercado Libre en línea, Google, Facebook y Amazon. Y entonces una marca o un e-commerce puede fácilmente subir masivamente sus productos en estos marketplaces, todos desde un solo lugar. Entonces es un ERP para gestionar productos y pedidos en línea. Perfecto. Claro, pues muchas gracias y vamos a seguir muy al pendiente de marketing. No, gracias a ustedes. Bye, bye. Gracias.